¡Son diez, son diez! Qué miedo. Estamos cubiertos. Aquí estamos muy cubiertos. ¡Aquí, aquí, chavales! ¡Chavales! ¡No! ¡No! ¡Puta, no, man! Fui yo. ¡Fortaleza, aquí va! ¡Fui yo! ¡No, man! Menos mal que no se murieron, peo. Lo van a sentar ahorita, peo. Está crequeado hoy, se está crequeado. Sí. ¡Era mangle! ¡Me siento fatal! Juegan a... Juegan a... a campear. Mira, 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 mira. ¿Así jugáis? ¿Sois todos unos mierda? Haciendo los mierda por diez mil pavos de mierda. Me limpio el culo y yo con diez mil pavos. ¡Chaval! Está que, está que la... No mames. Si me le vale verga. No, 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 no está en zona. No, no, no está en zona, no está en zona. Caemos al borde y disparamos. Estamos contra cuatro, os diría, eh. Ahora ya en un árbol es... Yo creo que... ¡Uf! ¡Este es para dos! ¡Este es para dos! ¡Se mueren, se mueren! ¡Seguid a Agus! ¡Seguid a Agus, si podéis! ¡Seguid a Agus, si podéis! ¡Y que te quede fuerte! ¿No puedo bajar? ¿Lo han crequeado? ¡Buenas, métete con Agus, P! Me han quitado mucha vida. ¡Ya está! Ya hold de Ario y ganáis. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡No está! ¡Ah! ¡Sí tenía! ¡Sí tenía coach también, güey, güey! ¡Este era su coach! ¡Este no estaba jugando, creo! ¡Ah! ¡Super Pro de golpe! ¡Ah! ¡No! ¡Debe ser un team que murió, ¿no? ¡Pues nada, chicos! ¡La única partida que ganaremos del torneo! ¡Porque ahora vienen los Super Pros! ¡Vamos allá! ¡Tírala aquí delante! ¡Tírala aquí delante! ¡Tírala aquí delante! ¡Vamos comiendo más todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ganaron dos veces! ¡No mames! ¡Ocho! ¡Faltan ocho, eh! ¡Tres es cuatro! ¡Nosotros y dos más! ¡Se van a pelear, se van a pelear ellos! ¡A altura! ¡A altura! ¡No llega! ¡Creo que no llega, eh! ¡Hay dos, hay dos! ¡Vamos! Referencia a ti. Eh, chicos, en esta montaña tengo fuerte. Un fuerte normal en esta montaña. Esa montaña fuerte lo tengo. Inergeados, ¿eh? Un fuerte normal, ¿vale? Pero tíralo ya, tíralo ya. Baja y tíralo, bro. No, no, no. ¿Aún no puedo taquear mucha vida? No, 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 no. Estoy bajando, estoy lo pegando, estoy lo pegando. ¡Es el primero que cae! ¡Baja, hijo de puta! ¡Baja, hijo de puta! ¡Que la ganamos, que la ganamos, que la ganamos! ¡Que queda uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya está! Eh, eh, eh... Para todo el mundo que va a venir, para todo el mundo. ¡Ampiter, chúpamela! ¡Ampiter, chúpamela en el chat! ¡Ampiter, chúpamela en el chat! ¡Ampiter, chúpamela! ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¡Calla, calla, calla! ¿Qué pasó? No lo ven, huevón. No lo ven. Se tienen que matar, justo aquí. Justo, justo ahí. ¡Va a lustear! ¡Se tienen que matar! No, eso está... ¿Ah? ¡Ah! No tiene arma. No puede usar arma. ¡Aaaaaaah! ¡F*** Franky de mierda! Estaban nerfiados. ¡Hala mierda! ¡Aaaaaaah! ¡Casi lo matan! Lo peor es que así no... ¡Jajaja! ¡Más salado! ¡Más salado! ¡Si me le bailan! ¿Quién era? Verga. Pero no podían pegar ni con pico. O sea, no podían de última hacer ni con pico. Tú echas de coña mala, bro. ¿Pero quién es 3-3-3? ¡PELOTUDO! ¡No! Me apareció un mono, boludo. Me cagué todo. La puta que me parió, amigo. Fue un screamer eso. No, la pasé muy mal. Y ahora le voy a robar la posición. Voy a morir. Estoy muerto. Se ha puesto uno aquí al lado. Está aquí al lado. Está aquí al lado. Viene otro. Se pelean. Pero este no tiene ni alobús. Ah, no. Si lo tiene, si lo tiene. O sea, ha puesto encima el verde para que se camufle más. O tu tryhard. ¡Top 10! ¡Top 10! ¡Top 10! Uy, el área. Tiene que moverse ya, creo. No, no, no. Soy histórico. Soy absolutamente y totalmente histórico. Ah, sí puede pegar con pico. Sí puede pegar con pico. Ah, vale. Sí podía pegar con pico. ¡Ay, qué estoy haciendo! ¡Ay, qué estoy haciendo! Estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto. Top 3, no me lo puedo creer. Top 2. Top 2. ¡Huevón! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Huevón! Te imaginas que ganaba, huevón. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Nerfeado! ¡Es una locura! ¡Echa top 2! ¡Echa top 2! ¡Echa top 2! ¡Echa top 2! ¡Echa top 3 a pico! ¡¡Jajajajajajajajajaja! ¿Jajajajajajaja! ¿Has exagerado? ¡Jajajajajaja! ¿Cuántas vidas tenía el otro? ¿Aaaaw?! Dos. No sé cuántas vidas tenía el lado... ¡Echajajajajaja! ¡Y creek andme! ¡Hecho top 2 as a pico! Dale... ¿Ahora sí? Escopeta... No commandzona, recuerdo... Eh, tiene su coach. Te viene su coach. Dale, sí, sí. ¡Vamooo! 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 Fecha, madre... ¡Vamooo! Puta, le da un infarto ¿Sabes? ¡Qué puta no jura! ¡Qué puta no jura! ¡VAMOS! ¡VAMOS! El primo de Ibai, ¿es el primo de Ibai o está que joder? ¡Sí! 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 ¡Ah, claro! Estos ganan 10k, pues ¡Sí! 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 Estaban atacando el pelito porque ganaban 10k, wevón ¡Sí! 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 A mí igual, bueno, sí también Que la revivas, 30k, $1.000 De 1000€ ¿De 1000€? ¡Euros! ¡VAMOS! ¡VAMOS! Nadie ha pensado en esto? ¡Ay Dios! Espérate, ¿nadie ha pensado en esto? ¿Cómo le puede gustar tanto llamar la atención a este chico? Ah, esto sí lo vi, weón. O sea, sí vi también la explicación de Rubius, que dijo no puede lootear nada. Pero claro, creo que en un momento dijo nada de curas, no sé si nada más. Empieza a pensar ya que es un problema mental, loco. O sea, te siente mal que utilice la fogata, ¿no? Porque digo, no sé si es ilegal o no. Tan fácil como decir, bueno, pues eso no se podía hacer, le damos el premio al segundo. Yo no he dicho, digo, aprovechas para tirar beef. Lo digo en serio, no sé si luego estaba de broma y tal. A ver, yo he explicado lo que ha pasado. Si queréis lo hablamos luego. Es mejor hablarlo fuera de stream y quedar bien y mañana decir que lo hemos solucionado porque seguramente será lo que pasará y ya está. Vale, pues ahora me meto la llamada y hablamos. El real beef. Sí, 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 acabo ahora. El real beef.